Bueno, justo. El nombre Knockout nace de la palabra como tal. Necesitaba este Knockout para abrir los ojos y para darme cuenta que necesitaba dejar de sufrir, que mejor pusiera todos mis sentimientos en canciones y darme cuenta que era momento de salir de ahí, de hacer de las cenizas y hoy en día lanzar este álbum, que también es un cierre de capítulo en mi vida y en todo este proceso emocional. Mi canción favorita de Knockout, creo que, a ver, no puedo con los favoritismos, esto es algo que siempre he dicho, pero Calla Tú es de mis favoritas, en donde estuve más involucrada en cada detalle, todo el drop lo hice con mi voz y las voces finales y tienen muchísimos detalles y obviamente el meaning de la canción que habla sobre el empoderamiento femenino y la violencia de género para no callarnos nunca más. Bueno, fue un proceso de dos años que estuve escribiendo Knockout, de experiencia tras experiencia ir escribiendo canciones, drenar, sanar, etcétera, y justo durante la cuarentena pude terminarlo, perfeccionarlo, componer más canciones y tener un álbum como el que es el día de hoy, que para mí es perfecto y me hace sentir muy orgullosa y feliz de haberlo logrado y de haber utilizado también esta cuarentena para perfeccionarlo y que quedará increíble. Bueno, creo que hoy en día la música en español está liderando muchísimos charts alrededor del mundo y, por supuesto, el saber que hoy en día Knockout fue también parte de los número uno en Estados Unidos, me hace pensar que creo que cuando estás lista es que nunca se sabe, más bien quiero seguir trabajando para seguir conquistando todo el mundo y llevar mi música y presentarles mi arte en todos lados. Y bueno, me encantaría hacerlo en Spanglish, pero quiero seguir teniendo esta esencia en español y poder seguir colaborando con muchísimos latinos y seguir llevando todo el español al mundo. Bueno, mientras vuelven los conciertos completamente en vivo y podernos ver todos en un lugar, voy a tener una live experience junto con mis amigos de Streamtime este 3 y 14 de febrero. Welcome to my breakup party. Es un show completamente en vivo, pero es una experiencia sobre todo para que se sientan parte de esta celebración a los corazones rotos, cantando todas las nuevas canciones de mi álbum Knockout. Así que los espero ahí. Los tickets ya están a la venta y lo vamos a pasar muy cool. ¡Yay! Me encanta que se lo estén aprendiendo muchísimo, que sigan haciendo el challenge de Calla Tú, pero sobre todo que no se olviden que es una canción de empoderamiento femenino, de que habla contra la violencia de género. Y así que no se olviden alzar la voz y no callarse nunca más calladita, nos vemos más bonitas. Y por supuesto que voy a hacer muchísimo más challenge y bailes de todas las canciones nuevas del álbum, así que pronto, pronto se los estaré compartiendo. Gracias, gracias. Justo para mí el trabajar con diseñadores mexicanos creo que es una de las cosas más importantes para mi proyecto como artista, también empoderar a México y llevar la moda en México a todo el mundo. Samuel Girón es parte de quien ha hecho muchísimos de mis vestuarios, tanto para performance como para Knockout, el cual se lo agradezco muchísimo. He colaborado con un montón de diseñadores mexicanos y por supuesto seguirán viendo muchas más sorpresas de los looks de Knockout. ¿Qué sigue? Pues disfrutar mucho todo este proceso, todo el lanzamiento de Knockouts, seguir componiendo música. No hay día en el que no me levante y no me inspire a hacer una canción, entonces voy a seguir compartiéndoles muchísimo todo lo que estoy haciendo. Tenemos el Live Experience, estoy creando un proyecto 360 que me emociona mucho, que ya les podré compartir pronto, que he estado trabajando desde noviembre del año pasado. Y bueno, pues ahora muchas colaboraciones que vienen tanto en Europa, en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica y en muchos lados. Me emociona ya, ya les quiero contar. Gracias a todos. Gracias a todos.